Buenas, adivinen, otra vez, estoy grabando de seguido el mismo día que el capítulo 8 Pues nada, vamos para la liga, vámonos Gudra Mira ahí está la super, esta la superintendente ¿De dónde era esa carambada? No me acuerdo Pero vamos de un solo a esto Porque si tengo ganas de jugar, porque estoy tan cerca al final y tengo ganas de jugar Buenas noches, Sagita Vamos a ver cómo nos va Claro, pero como es el pelo, realmente no se me incomoda mucho eso Vamos a ver qué campo Hay examen también aquí Pasará la entrevista No, qué examen Permiso Hombre Hombre, sirven las sillas aquí ¿Qué modo de transporte has elegido para visitarnos el día de hoy? De ahí venir Pokémon Tour, la verdad ¿Cómo se llama el centro donde estás usando, cursando tus estudios? La naranja Cuba es de otro universo ¿Por qué motivo te encuentras hoy aquí en la liga Pokémon para capturar, para llegar a esa campeona? Para pasar el rato, la verdad Como en una entrevista ustedes no pueden decir eso ¿Qué era si te convirtieras en campeona? Seguir mejorando Pero si miras cuál dirías que te planteó mayores dificultades No hay ninguno El de... El de... El de agua, porque este fue condenado Solo dar vueltas Pero no me acuerdo cuál se llamaba De ahí, digamos que el de Pueblo Mestura Porque fue el de tipo normal, si no me equivoco Y sí di muchas vueltas ahí Con la de ese examen La tranquila te enfrentaste en ese gimnasio en concreto No me acuerdo el nombre Tuli no era Lima es la de... Cuco era el de agua Enigma es Yono Grusha es la de hielo La Uriana Estoy batiendo, madre ¿Qué tipo tienen en común? Era normal Pero no me costó por la pelea realmente Era por la... Por la prueba Mi huelga 185 para ser exactos La categoría yo elegí A mi gato planta Porque es prigatito la verdad Bueno, mi aoscarada me gustó más que la final De mi aoscarada que los otros dos Puedes recordarme que es lo que harías como campeón así ostentas tamaño honor Seguir mejorando No voy a retar a Mencia ¿Quiere que le responda eso? Me tiene harto esa vieja Menos mal Se acaba esto Por eso compré este O no se me va a apagar el control Soy un hacha Primera parte del examen La última que sirve es que Mencia Plantar cara Al mando alto Prueba de aptitud He escuchado de ese Él es un poco... No fue yo quien eligió Que conste A la cream de la cream De la liga Pokémon De forma consecutiva Ve mentalizándose y entra Ok, ok Tengo que decir Que con lo único que voy a sufrir Va a ser un alto mando Hada Porque tengo tres Pokémon débiles Alada Me hubiera quitado los lentes Ve, ya se los quitó Yo también los hubiera quitado Buenas, pues ya me los saco Eh, como era... No, no me sorprende Que ibas a hacer parte del alto mando No conozco los tipos de cada uno Entonces, ya qué Y la verdad es que el escenario Ni nada No, no me dicen nada La de XY Es la más bonita La verdad Ok, puede ser agua Puede ser tierra Y la verdad que cualquiera De los dos Cómo no Iba a tener Ventix Y cómo no Si me lo va a pegar Pero es que Lo que aguanta Está aguda Es así Gudra, chaleco, asalto Desde XY No me ha decepcionado Me lo he llevado a Lola Me lo he llevado a Arceus Es tierra Este gimnasio Gudra, chaleco, asalto O... Me ha hecho filagarras Y eso que el ataque de mi Oscar A El nunca falla Pero también es por Carantoña Ojo Tiene As bajo la manga Nada más espero que no lo aguanto Porque si lo aguanta Pues vale un cacahuate Ah Ok No, no, no Está bien, está bien No, no, no No, no, no No, no, no Está bien, está bien Yo quería jugar bonito Yo quería jugar bonito Aunque si hubiera Estamos de acuerdo Que si hubiera atacado Los dos de un solo No, no, no Está bien, está bien Segura Sáquese los T Porque me están jugando Como un chancho Aquí Turtrido ¿Qué va a hacer Ese serotonino Aquí? Ok Ahora que lo pienso Corby Knight También aquí Porque Exactamente Estos ataques No pegarían Ya lo saco Bueno Carajo Cameroot Me está tentando Porque es por cuatro Voy a ser bueno Con usted Cayena Y no voy a curar A mi aoscarada Hasta el puro final Ahora como me salgan Con que este También tiene Robustez Garchun Garchun Digamos que tiene Un garchun God Siren God Siren Ni modo Veneno Tierra Por como va Por como va la cosa Me imagino Que va solo Veneno Ay bueno Bueno no importa Va a perder el veneno Igual va a tener Un ataque por ahí Veneno Me imagino A lo que voy Esa es otra Que estoy viendo Que la gente Digamos Si los entrenadores Tienen distintas maneras De lanzar la ball Esa fue un detalle Que me gustó mucho De Sol y Luna Que usted podía Ya está Cambiar eso Usted podía cambiar Su estilo De lanzar ball Del personaje No falla Ya se movió Ah Mire por donde Ah que lindo Tontino Corbin Ay te toca Inclusive Bueno no Porque es tierra Pero Gudra Mi Gudra Este era Cristalizado veneno Este era tipo veneno Pero vamos a sacar A Corbin Ya No me puede Pegar tierra Y veneno Es poco eficaz Aquí se la saca Mi compa Siento que Tera cristalizar Hidroariete Este Está más Está mejor Si va a cambiar Completamente Los tipos De su Pokémon O si va O si La terra cristalización Es del mismo Tipo de su Pokémon Pero su Pokémon Solo tiene un tipo Porque si no Porque si no Siento que Vea por ejemplo Si yo hubiera Tera cristalizado A solo volador Pierdo el acero Ya me hubiera metido Un tóxico Este mayo Pierdo ahí Bueno May Le toca Vas a hacer protección No vas a hacer protección Me da igual Voy a seguir atacando Porque No lo hizo Está bien Murió Gallena Se me ha salido Un gallito Perdón Me imagino yo No sé por qué Pero me imagino yo Que va a haber Una tipo agua Menudo tongo Ay que estás hablando Esprigatitos Y lo explotaste Chucha Chancha Renacuaja Buenas enanas Pola Venga para acá Hay que pelear Tiene una llave Me cachis Con lo lejos Que habías llegado O sea Son muy fuertes Los Pokémon De pola Qué nombre Madre Ok Son acero Adivine Quien tiene Lanzallamas Así es Gudra Lo tiene Más que en Gudra Este Gudra Cubre todo Este es el mejor Gudra Que van a ver En la historia De los Gudras Tiene Carantoña Auxilio Y eso que no han visto Al de Al de Hissui Madre Porque Si fuera el de Hissui Ese Carantoña No me hace nada No me hace nada Si fuera el de Hissui Literal Solo quedo con las debilidades Del acero Que son De Lucha Tierra Es lucha Tierra No Ni fuego Porque el fuego Este El fuego Se vuelve neutro Solo lucha Tierra Queda Ah pero Porque todos Quedan vivos No importa Tengo otro Que pega más duro Porque es tan Venenado Ah porque no le cure El tóxico Huevón Se me olvidó Hola Oliswis Toma Su madre Ahora mientras No me saque Algún Y va a ser Algún Hada Cero Hada No ahora si Porque Tincatón Anda por ahí Pero creo Que definitivamente Este Madre Se la va a sacar Aquí Bueno Aunque no Sef Gronson Aguanta mucho Por la parte Este Especial A ver Nos vamos A bustear ¿Quién le gusta Es? O tuve Mala suerte Me quito Ya estoy A más Dos Atento Ahí Me gusta Ese ataque Canto ardiente Magnesona Vamos por el Más Tres Yo creo Que así Es que el acero Si lo tengo Bien cubierto Tengo fuego Tengo lucha Está bien Cubierto Madre Pero El tierra Bueno Solo con Mi oscarada Y bueno También está bien Cubierto Pero aún así Siento que Me madrearon Porque me Me mataron A mi oscarada Lo que no tengo Bien cubierto Es el Hada Literal Solo Bueno Puede que Este May Ayude Contra Las hadas Eres Usted El único Corby Knight Corby Caballero Ahí está La que yo Decía Tincadón No No Vamos a ver Pola Rompemoldes Habilidades Defensivas Pasan A valer Callampa Y pierde Es el Hada Igual Al Hada Solo le pega Al acero Y veneno Y el Veneno Es inmune Y es tipo Acero Hada Acero Es una Combinación Muy rota Quincadón Y Maguire Son una Salvajada De Pokémon Yo los vi Por eso Me gustaron A la madre Tiene Rockafee Porque aguanta Tanto Este Bicho Bueno es que Por la parte Física Si Por la parte Especial No La La naturaleza De él Hace eso Le baja La especial Pero le está Aumentando Física No se la he Cambiado Porque Realmente No me hace Falta Cambiársela Daí pola ¿Qué pasó? Ya no te Ajunto Ajunta ¿Qué? La carilla Hacerle pagar Un millón De millones Por haberte Vencido Hombre Jeje Que no Perdí Que se me había Olvidado Ya Caballero Vestido Que conveniente Que su prueba Haya sido La más Edionda Ahora sí Un departamento De reclamación Bueno Si no empiezas Con Con normal Mejor todavía Porque Mejor para usted Porque empecé Con Con mi compa El Paumot O planta Volador Uno De dos De equipo Volador Está bien Paumot Tiene un set También Para Contrarrestar A los Voladores Y más Si los Oiga Es un equipo Volador Un equipo Débil Por cuatro Al hielo Porque Si está Chungo Esto Aparte Tengo dos Puños Dos Movimientos De puños En mi Eso sí Ya no me Gusto Dos Movimientos De puños En En este Huevón Debería Debería haber Cristalizado Desde el Puro Principio Usted Sabe Que a lo Que voy Este Mae Voy a Cristalizar Me quito Lucha De un Solo Este Mae Paut Tiene La habilidad De hacer Que los Ataques Que sean Con puños Tiene Puño Fe Lo peguen Más Duro Y tiene Este Objeto Nuevo Porque Es la Primera Vez Que lo veo Para mi Nuevo Que hace Que los Movimientos Que sean De puño Peguen Aún Más Duro Por eso Quiero A Pau Con la Con la Oculta Puño Trueno Puño Hielo Y Lástima Que no Prende Un ataque De puño De tipo Lucha Como tal La Oscarada Quiere Prender El Guido De hojas Ese ataque Es especial No En efecto Pega Muy Duro Pero Reuso Mucho El ataque Especial Bueno Baja Lander Oricorio La Super Saiyajin Dos Pa Humor A Los Rayos Ahí Un Oricorio Eléctrico Lanza Caos Está Bien Que por eso Digo Me hubiera gustado Tener un ataque De estado En Paumot Está todo Para atacar Para subirse El ataque O algo así Nada más No te pegues Paumot Y todo va a salir Bien A ver A ver Como De salimos De esta Hola amigo Mire usted Por donde Flamigo Mi compa Yo teracristalizé Por ejemplo Aquí De las pocas veces En toda la serie Creo que usé Al principio Y por lo mismo Que yo decía De que Va a pegar más No que este Era solo lucha Huevón Bueno Pero a lo que voy Que En toda la serie He usado la teracristalización A ver Fue contra Literal solo Dos dominantes O creo que Inclusive Solo uno Creo que Me acuerdo Contra Cloud Teracristalizé Bueno También teracristalizé En el Tumblr Viral De ese Dominante Volador Teracristalizé Los primeros combates Sí También Paumot No se pegue Y listo En los primeros combates En los primeros Vinacios Y ya luego No se lo volví a usar Porque ese Staraptor Me bajó La ¿Cómo se llama? El ataque Si no Estuviera One-shoteado Ese Flamigo Vamos Paumut Vamos Paumut No se pegue Es lo último Es que es animal Bueno Me dijo No Corrientes Inmolente No No Bueno Estaría bien Que se mate Solo También Está bien Paumot Es un Cabezón Te vas a pegar Solo También se ha hecho Daño No se mató Bueno Gudra Le toca Hello Tengo un rayito Y poste Perdiste dos veces Un plumazo Todas mis aspiraciones Último Miembro Gesperio Hola Eso es una Payasa Este Madre Va a querer Hacer una Espello A la Madre Dichosos Los ojos Otra vez Ha tenido que Hicerme Que llena La carilla De pola La verdad Lo siento Me dio Mucha risa Como todo Buen Jugador De pokémon Hacemos Un soft Reset Antes Sigamos Perdiendo Tengo que ver Como mentor A ver Me va a aumentar La madre El dragón Carnes abrazadoras Es el dragón O el fuego Es dragón Buen Buen pokémon Con ese pokémon Me pasé Bueno mentira Todavía no lo ha pasado Estoy jugando también Pokémon Ultra Ultrasol Que chancho Voy jugando Pokémon Ultra Sol En el 3DS Plapu Será más rápido Yagudra Está muerto Más Superdiente Lo utilicé Fue la técnica Para Para One shotear Ultra Necrozma Lo paraliza Con Raichu Con la cinta Esta que lo hace Más rápido Raichu muere En el turno Siguiente A huevo A no ser De que se salve Porque se paralizó Ultra Necrozma Luego De que muere Raichu Sale Este bicho No En el turno Limpio Y perdiente Mitad de la vida Si no se paraliza Este Necrozma Pues muere Si se paraliza Pues puede hacer Otro Superdiente Y ya cuando muere Este Cuando muere Este mae De Neumbrun Saca su inicial Y le mete Tremendo Chancletazo Z Bueno Depende Si es Este Incineroar O No mentira Con cualquiera De los 3 Porque los 3 Son super efectivos Contra Necrozma Y lo último Va a ser más rápido Para finalizar Los chancletazos Y en 3 turnos Lo matan Dragalgue A mi si me encanta Tengo Milenios Queriendo un equipo Con Dragalgue Yo Desde XY Me lo planteé En Sol y Luna Pero luego Dejaron de jugar Mis compas Al Ultra Sol y Ultra Luna Aparte de que Salimos del colegio También Y Y Y no se pudo No Nunca lo terminé Quiero Va a ver Si Aquí de hecho Ya capturé El anterior Del de Dragalgue Vea que Va Pero porque Es tan chiquitito Ese Haxorus En XY No era tan chiquitico Y Gudran Brutalísimo Aquí Mi Gudra Es modesto Por cierto Si preguntan Es modesto Le metí unos cuantos Eps También con las Proteínas Y las plumas A Gudra En ataque especial Ese bicho Es Acero Dragón También Max Calibur Creo que es Acero Dragón Gudra Está muerto De todos modos No creo Que es Acero Dragón Bueno Ahora va a ser Solo Dragón Me lo estoy planteando Porque Marry Lo puede rematar Con Carantoña Ahora va a ser Solo Dragón De la verdadera fuerza Del Dragón Que arrasa Todo a su paso Si mal Le acabo de borrar Su equipo Con un solo ¿Cómo se llama? Asalto a espadas Con un Dragón Entonces Si sé Lo que son Capacios Me gusta mucho El tipo Dragón Bueno Ni modo Es que Va a fallar Carantoña Le van a pegar Un ataque A un Cabeza Y hierro Y van a acostar A su Marry Puso eso Tome No tener ataque Acero No estoy seguro Creo que ese bicho Es Acero Porque por ejemplo La Liga Pokémon De XY Las alas De cada Tomando Eran hermosas Eran pero preciosas Espléndido Toda mi vida Pensé que era Con P Espléndido Polas Espléndido Y Y We Quieres Guagua Maricón Probado como una casa Máquina Máquina Ajá La puertilla Esa La super campeona Ganarás de calle Que agradables Sujetos Que me los curaron Son super chules Gracias Pola Gracias Buena El dragón Alza la vista A los cielos Desde el momento Mismo En el que nace Que bonita frase Me gustó Voy a ponerla De estado Tus alas Deja que te porten En volandas Haciendo Glorios Mente Barrí todo tu equipo Dragón con un dragón Mis alas Están bien Y como es de costumbre Vamos a guardar Antes del combate Como sea Nemona Yo quiero Perderar contra La super campeona Cinemática Cinemática La arena Está bonita Bien Super campeona Bien Tiene un piso Ahí entre medias Interesante No me quité Los lentes Madre Estaba bien metido En los combates La verdad No han tenido Ningún problema Talento de primer Era mano Más que el pelo De ella La verdad El pelo Es lo que me incomoda Es un Super Saiyan 3 Una vara Así Congratula Ah Congratularía Sobre manera Que jueces Capaz De vencerme Eso va a doler Me puse nervioso Del ibrillo mágico Luego un débil Daño que me hizo Ya no tanto Goudra 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 chaleco Asalto Madre Goudra chaleco Asalto Tienen que meterle Un cometa Draco Si no Busteados Si no Nos lo matan Madre Me gusta Que esta como Flamenqueada Es el remix Típico De Los Pokémon Si Los combates Pokémon Pero esta como Remixada Como un flamenquillo Ahí con la guitarra Ahora le falta Mucho ataque Especial A este Goudra Porque Aguanta lo que Usted quiera Pero luego No puede Wanshotear Digo eso Después de que Se barrió Al equipo entero Del otro Belusa Bueno Gudra Porque sé Que no vas A Wanshotearlo A él tampoco Fue un placer Pero hizo Un buen trabajo Colmillo y hielo Y yo pensaba Bustearme Al frente De él Con Con Mi Auskarada Pero creo Que ahora Mejor Saco Paumo Buena Sorpresa Sorpresa Me la voy a jugar A que de un A bocajarro Me lo Exploto Bueno Para no Jugármela Peguemos Le puño Le puño Trueno Primero Salud No hombre Paumont Madre Ay si Paumont Usted si es manco Toda la serie Toda la serie Paumont Oiga Es unos Desmadres Apoteósicamente Brutales Contra todos Y en la liga La está cagando Por lo menos No se cura Bueno Esta es líder Porque me acuerdo Los de Los de anteriores Generaciones Solo usar Restaurar Todo Y restaurar Todo Y restaurar Todo King Gambit Oh no Este bicho Es siniestro Que hace esa habilidad No 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 puedo leer Que hace la habilidad Bueno Ni modo Es siniestro Lucha Pero ya Este ma Está busteado Y pega muy duro Además Me gusta mucho Este Pokémon Pierto Iba a decir Además Tengo banda Focus Aunque me Vayan a Wanshotear Está nivel 74 Es bien Y no confiarte Todavía Bajar la guardia Podría costarte Vamos a ver Glimora Este Pokémon Piedra Voy a hacerle Fuego Fatu Porque no sé Que va a hacer Sé que es Piedra Y hasta ahí Llega mi conocimiento De este Pokémon He visto Muchos memes En los que dicen Que este bicho Está rotísimo Para competitivo Esa tera cristaliza Yo tampoco La había visto Este sabe ¿De qué tipo es? Es la roca Nunca había visto Un tera cristalizado Roca Creo que sí Es roca Es roca Nunca lo había visto Tera cristalizado Hay muchas Hay muchas Creo que no ha visto todavía A ver A ver Por ejemplo No creo que ahora sí Ya vi toda Ya vi la siniestro Vi la hada Vi la planta Tera explosión Roca Ya vi La tipo psíquico Vi la bicho Creo que Creo que Literal Las únicas Con las que me quedé Bateado Fue la esta La roca Y la La roca Y ya Deje de ser eso El tipo La tipo roca Y la Y la siniestro Bueno Usted tal vez No lo hará Glimora Pero yo Yo vengo De generaciones anteriores Yo sé Lo que se siente Usted lo va a sentir Conmigo Ahora Va a ser Parte de este sufrimiento Estar a punto De matar Un alto mando Y ver Que le echen Un restaurar Todo Ya lo ha usado Tres veces En principio Solo le quedan Dos usos más En principio Verna Porque capaz Si estos tienen Pps infinitos Cuatro Cuatro veces Y illos Paso Csika Nemligma Ok Y no teracristalice En serio Depende mucho Si no puede quedar usted Más bien en desventaja por teracristalizar No se están Me acompaña en la entrada Estoy Ahora me siento nostálgico Por la liga Pokémon de XY Es tan hermosa El final es tan bonito Como los Tienen una máquina en XY Que dice Ahora esta conmemoración Esta victoria tuya Será recordada por la historia de historias Como que guardan los recuerdos de su Pokémon Como en una máquina por la eternidad Más tan bonito Si señora Esta Madre XY Va a llorar Madre XY Ahorita de generación No 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 Bueno esta bien Gudra Es que Gudra Más apropiado Más apropiado Ciudad Meseta O detrás de la casa Ciudad Meseta Es en el puro centro de la ciudad Los van a ver todos Detrás de la casa Sería más bonito Porque sería como Nosotros Más de compas El mesón del tesoro Es el Vamos a la ciudad No Que agradable sujeta Espera Este capítulo Va a quedar un poquito más largo Pero creo que Lo va a valer Lo va a valer Este no va a ser el final Porque todavía tenemos que ver El abismo No guardé No me quite los lentes Hola Pero me quedan bien Los lentes Le doy mis lentes De terminator Vamos a acabar con usted Y Gudra Por cierto Ale lo coló Si cubierto Que malo empezamos Madre Que malo empezamos Que bombazo Paus Moth El que se barrió O que El que se barra El equipo De nemon Ludum Sparse Tiene cura natural Ahorita No está mal Son efectos De estado Pero Me gustaría más La de los puños El puño Ferrio Que la verdad Es que No sé Si le Si le afecta A A bocajarro Yo lo dudo Ludum Sparse Es Paum Del que se barra El equipo De esta vieja Me la enseñó Usted Llevo 10 años En esto Va a estar enseñando Usted Nada O Ord Es acero Pero puede clavarme un terremoto Si no lo One Shoteo Por ejemplo Si la terracristalización Como la de Mis magios De Yono Que es eléctrico Y mis magios Tiene debilidad Levitación No Tiene debilidades Este Pokémon No es débil A nada Menos mal Que le quedan Solo Tres Pokémon Uno para cada uno Bueno mentira Porque el último Va a ser Coacabal Bueno Paumot Mi placer Que ¿Cómo es que se dice? ¿De qué estaba hablando? No sé ¿De qué estaba hablando? Antes de que Oiga Se me laguní En serio No sé Bueno El caso No voy a ni a bustearme Porque este bicho Es lucha Va jalando ¿De qué estaba hablando? Sabía que iba a tener Bomba Lodo Lo tiene el mío No lo va a tener ese Pensé que iba a cristalizar A Kuya Pero va jalando Guacabal Va a perder El La lucha Pero bueno Espero que podemos Asegurarnos Un golpe fuerte Vea Aquí todavía Pierde lucha Ya gana Cierta ventaja Contra Sigmaril Pero ya no le pueden Pegar Super eficaces Por la parte De lado No le pido nada A ver Ataca primero Ok Ok Eso sí No me gustó No me bajó La lucha Sí Bueno Ha sido Maril Vamos a bajarle La defensa En él Porque usted está tocada En qué momento Salió al principio Y luego la cambié Adivine qué Yo también sé hacer eso Le voy a dar el honor Es el último combate Contra usted De ver a mi Auskarada De la cristalizar Se le ocurría hacer Un demolición Y es más rápida A la madre Auskarada Hasta luego Lucas Adivine qué Adivine siempre dicen eso al adentro travesía de la victoria finiquitau me llaman damián huevo en la puerta cero hasta hay un elevador que baja maestro lo estoy sintiendo lo estoy en really feeling dijo Shulk bueno gran travesía nos queda los vidrios en la próxima hasta luego hasta luego